Oscar estrella se convirtió en tres personajes, esto no lo veía venir por ningún lado, vean eso, lo partieron en tres y adivinen quién nació ahí, Stinger Flynn, Navnav y Sirinion, no inventes. Chicos, vamos a analizar todos los secretos de Stinger Flynn, ya que los Euphoric Brothers sacaron un nuevo video, vamos con el número uno, el nombre de Stinger Flynn, y es que no es Stinger Flynn, es Oscar estrella, bueno, así se llamaba o así fue su primer nombre, Oscar estrella y no es ninguna estrella. Su segundo nombre fue Sitingere Uno, Sirin Yuno, ¿ok? Pero qué extraño, ¿no? Que el primer nombre no fuera de Stinger Flynn y mira, nos enamora con ese ojito pispireto. Bueno, el caso es que ahorita se está poniendo de moda Stinger Flynn porque estas son las crónicas de Bambam, episodio 3 de Bambam Crónicas, ahí está, y este cuate, acuérdate que es el que siempre nos da más detalles acerca de los personajes y hoy es el turno de Stinger Flynn. Ahora vamos con el secreto número dos, es el personaje más cambiante en la historia de Garten o Bambam, y es que aquí nos explica que así fue como empezó medio extraño el personaje con un ojo de un ladito y luego después dos, y ahí tenemos hasta con nariz y cejas, no inventes, bueno, eso es broma. Pero el caso es que este es el personaje más cambiante en la historia de Garten o Bambam, y ahí nos ponen de que en esa fotografía ni siquiera aparecía Stinger Flynn. O sea, esto es Garten o Bambam uno y todavía ni siquiera era considerado como uno de los personajes de Garten o Bambam, ya que aparece Jumbo Josh, Bambam, dice, ¿a poco hay alguien que falta? Pues sí, Stinger Flynn y tenemos a Capitán Fiddles y tenemos a Opilavir. Y nada más, lo único que pusieron en Garten o Bambam uno fue este pegado a la pared, y según entiendo, lo que querían hacer con este personaje que llegó después, era ponerlo como villano. Ahorita vemos esa parte. Y aquí está lo que les comentaba, aquí debería haber aparecido este Stinger Flynn ahí de ese lado con el ojo en Garten o Bambam uno y no las sillas y el escritorio y todo como si fuera, vean eso. Eso es lo que aparecía o se suponía que debía ser Stinger Flynn en Garten o Bambam uno, cosa que no llegó y después llegaría más adelante. Vamos a ver con el secreto número tres. El nacimiento de Stinger Flynn. Ahí lo tenemos de aquel lado de que tenían una idea, pero no la habían implementado. Ahí fue cuando empezaron a dibujarlo y dijeron, bueno, pues, ¿cómo empezamos? La verdad es que era completamente diferente y salieron que eran dos elementos los que lo combinaron. Es una abeja, o sea, era una abeja que se llama Humblebee, not official, ahí está, Bumblebee, como, y luego le cambiaron a Humblebee y así, ¿qué cosa? ¿Cómo puede aparecer una abeja convertirse en Stinger Flynn? Fue porque hicieron la abeja con este personaje que va a aparecer aquí, Oscar Estrella. Vean esto, esto está súper interesante y así nació Stinger Flynn. Vamos a ver más de este personaje. Esa cosa que estamos viendo tiene seis brazos, una boca gigante y un ojo. Pues, adivinen qué, eso nos lleva al secreto número cuatro. Oscar Estrella se convirtió en tres personajes. Esto no lo veía venir por ningún lado, vean eso. Lo partieron en tres y adivinen quién nació ahí. Stinger Flynn, Navnav y Sirinyon. No inventes, eso no lo veía venir. Y es que, chicos, les digo que los personajes, vean ese triángulo, pueden nacer de todas las creaciones que tengan. Por más feos que estén, o que ustedes piensen que estén sus dibujos, no se imaginan lo lejos que pueden llegar. Así que no se desanimen si están apenas empezando un juego de Misterio o de Roblox. Vean esto, Stinger Ono. O sea, Stinger Ono antes de Stinger Flynn Ono. O no sé, pero bueno, es que todavía hay archivos con ese nombre. Vamos a ver, el secreto número cinco. Los cambios de Stinger Flynn. Y vean, eso es Garten o Bambam 3. Y lo que se escucha, que nos explica, es que una de las cosas que cambiaron, vean esto. En la portada aparece el ojo, pero circular completamente. Y del lado derecho aparece ya como aplastadillo, como si fuera horizontal. Pero vean, y aparte tiene siete extremidades. Y aquí se equivocaron. Aquí comenta el cuate que en Garden of Bambam Pondrush, este personaje solo tiene cuatro, creo. Mira, sí, son cuatro. Y en realidad son siete o más tentáculos. Pero que así decidieron dejarlo. Pero cómo ha cambiado este... Mira, aquí está el ojo. O sea, fue cuando... Allí fue la primera vez que nos pusieron a Stinger Flynn. Y realmente ahorita el ojo no lo tiene circular, sino un poquito más aplastado. Eso es lo que comenta Jester. Y lo que nos lleva al número seis. Stinger Flynn se convierte en el personaje más complicado de animar. Ya que comentan que tiene todos los tentáculos. Y por decir, mueven un tentáculo. Y tienen que hacer que el otro también como que medio se mueva. O sea, como si estuviera en el agua. Pregúntenle a Nelmon o a quien haya hecho alguna animación de algún personaje. Y se supone que lo más complicado es que animes a un personaje que tiene múltiples tentáculos. No como los otros que solo tienen uno o dos. Y eso es lo que lo mantiene como el personaje más complicado de animar. O eso es lo que nos comenta este Jester en el video. Lo que nos lleva al número siete. La voz de Stinger Flynn es de Faris. Y ahí tenemos que el personaje ese, la voz es de Faris. Y la de Bambam es de Gepo. O sea, que ya nos están diciendo que dos personajes son de los Euphoric Brothers. Y esto nos lleva al número ocho. Stinger Flynn es el único personaje con el que podemos jugar. Aparte de Player y aparte del Drone. ¿Recuerdas esa parte en donde nos levantábamos en Garten o Bambam y tirábamos rayitos de energía? Bueno, lo que comenta Jester es que muy probablemente o lo que están tratando de hacer es que a lo mejor en Garten o Bambam 8 o posteriores podamos manejar otra vez a estos personajes. O a lo mejor algún otro, Stinger Flynn o algún otro y te dice ponme en los comentarios. Esto nos lleva al número nueve. Stinger Flynn es el único personaje que no tiene los famosos Toster Archives. ¿Recuerdas esta parte en donde estaban encerrados en Garten o Bambam 4? Todos tienen información cuando le picabas al parlante y te daban información de ellos. Pero Stinger Flynn es el único que no tiene eso del parlante. Creo que ya lo sabíamos, pero lo recalcan aquí como que ya era demasiado, ya teníamos todos de los personajes. Entonces, muy probablemente vean eso. Es que Stinger Flynn es el único personaje que tiene como poderes así, tiene rayos. Mira, vámonos. Entonces, por eso, a lo mejor nos van a dar más adelante información de esto, pero por lo pronto no hay. Y hay algo curioso, lo que nos lleva al número diez. Algo interesante, vamos a verlo. Y es que si recuerdas el auto en donde, el único auto que ha aparecido en Garten o Bambam, el que estaba manejando Stinger Flynn. Pues resulta que querían agregarlo. El Stinger móvil le llaman, Stinger móvil no de teléfono, el Stinger móvil de automóvil. Pues resulta que hubo la idea de agregarlo a Garten o Bambam 7. Sí, este carrito apareciendo en las avenidas de Garten o Bambam 7. Pero al final, ya casi al final de la salida de Garten o Bambam 7, lo quitaron. Ponme en los comentarios que si te hubiera gustado no ver a la minivan o a este carrito en el mapa de Garten o Bambam 7. Y lo quitaron justo antes de su salida. Y nos dicen que a lo mejor, probablemente, salga este carrito con corazoncitos en algún lado. Chicos, y eso es el final de los secretos de Stinger Flynn. Y por cierto, ponme en los comentarios cuál fue tu favorito. El mío creo que el del carro estaría increíble. Por ahí algún otro también. Y no olvides suscribirte y darle like.